La guitarra tiene que hacer lo que no hemos hecho. La guitarra tiene que hacer lo que no hemos hecho. Y te vi con él imaginando que te acariciaba y sentí que ser en el abismo más profundo y me hizo desaparecer. Porque ahora tienes una nueva vida junto a él. Y te vi con él y ahí quedaron todos esos sueños de tocarlo bien. La fantasía de que seas mía hasta el amanecer. Porque ahora tienes una nueva vida junto a él, junto a él. La fantasía de que seas mía hasta el amanecer. La fantasía de que seas mía hasta el amanecer.